Hola, yo soy Dr. Javier Provencio de la Universidad de Virginia y hoy me toca a mí tomar la vacuna de coronavirus. Vamos a enseñar la botella que tiene la vacuna para que veas que vamos a tomar la vacuna. Y eso, y vamos a tener la vacuna y ya está, pero lo que queremos enseñar es que los médicos y las enfermeras que tratan los pacientes con coronavirus tienen mucha fe en la vacuna que es seguro y que también es beneficioso. Y ya está. Ya tengo la vacuna y vale. Gracias. 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 Gracias.